Música 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 Esta vez es en serio No estoy mintiendo Algo se prende fuego Sé que muchas veces Dije que el lobo venía Pero esta vez El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo, mi piano, mis discos La ropa y el ferro Puede ser que otra vez No seas cierto Pero siento como el fuego Me quema por dentro Música 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 ¡Suscríbete al canal!